El platense continúa con su pretemporada en el estadio Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca de la mano de su entrenador Rubén El Polillita da Silva. Wilmer Novoa, volante de los galleros, esperaba el inicio del torneo para el próximo fin de semana. Creo que todos estamos ansiosos para que inicie el torneo. Todos estábamos ya que el fin de semana iniciaba, pero por cuestiones administrativas creo que se va a alargar una semana más, pero nada, trabajar de la mejor manera y enfrentarlo el torneo, primeramente Dios, con un triunfo y que las cosas lo vayan bien. Creo que las falencias que hemos tenido, creo que han venido nuevos compañeros en la parte defensiva, en el ataque, han venido muy buenos compañeros que creo que nos van a ayudar a mejorar a lo que el torneo pasado quizás no lo tuvimos y esperemos que esta vez sea diferente y podamos llegar al objetivo que lo que queremos todos es ser campeones. En la misma línea, el portero Jimmy Cuellar destaca lo positivo del retraso del torneo. Estamos mentalizados a comenzar este fin de semana, bueno, por cuestiones ya que son extra deportivas creo que se alarga una semana más, creo que una semana más de trabajo para nosotros para añadir un poquito de cosas que nos están faltando, pero bueno, creo que eso es bueno para todos nosotros porque vamos a llegar con una mejor condición física y con más de conocimiento acoplándonos a lo que el profesor quiere. El defensor central Moisés Mejía afirma que ya arregló con Firpo para que pueda jugar con el platense. Ya pudimos cerrar las negociaciones con Firpo, ya concentrado al 100% con Platense la pretemporada ha estado intensa la verdad, el trabajo por la mañana fue muy duro pero sabemos que nos va a venir muy bien en la parte física para lo que es el torneo así que nada, feliz, motivado por estar en esta institución y por la manera en cómo me he recibido y cómo se está trabajando también. Un grupo muy humilde también la verdad, hay mucha unidad y competencia muy sana la verdad, todos los muchachos la verdad muy tranquilos, muy humildes como te digo, me han recibido muy bien y cada puesto la verdad que tiene a sus dos jugadores peleando la plaza y creo que eso es muy bueno para poder tener un alto nivel de competencia en el torneo. El mexicano Omar Rosas, que ya marcó para Platense en los juegos de pretemporada se recupera de una leve lesión. Una pequeña molestia de lo del partido contra Choapan, una pisada, una falta que me hicieron ahí un poquito ahí de malestar en el tobillo, pero ya para mañana, si Dios quiere estamos ya con el grupo para seguir trabajando al parejo del equipo. Estamos ya empezando la semana, creo que fue con un trabajo ahí un poquito físico para sacar lo que es el partido y el día de descanso que tuvimos, pero gracias a Dios empezamos con el pie derecho y vamos por más. El delantero azteca también busca sacar ventaja de la prolongación del inicio del torneo. Uno está con esas ansias de que empiece el torneo, la pretemporada es larga, pesada y lo que quiere uno es ya que empiece la competición, por ahí se alarga una semana más, pero nos sirve también para trabajar algunos aspectos que nos hacen un poquito de falta para conocernos más como grupo y también para saber la táctica con la que va a jugar el entrenador. Creo que eso nos va a ayudar mucho, pero sin duda hay que trabajar duro y esperar ya el inicio del torneo que ya prácticamente son dos semanas. El conjunto viroleño seguirá trabajando para llegar a tono al inicio del torneo y como parte de su preparación, en las próximas horas estaría confirmando un nuevo partido amistoso para el próximo jueves. Para la polémica, William Cuellar.